también mi canal world game wr así que estoy enseñando este robot talento pero está nivel 1 solamente lo quise enseñar para para verlo y ambla ambla tiene un color bonito está pasable pero lo siento como que está bien femenina no es un robot que yo dijera guau este me gusta pero si hace tiempo quería también uno para tenerlo prácticamente de colección y 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 estoy pendiente al tiempo hombre y y y y y y nada miente solamente quería eso probarlo y eso sé que es un robot que funciona gente funciona para que no tengo alma para eso solamente poner las vueltas pero sé que también las vueltas funciona en este robot realmente quería ver qué daño hacía y todas esas cosas y nada tiene una buena una buena descarga donde tú vas hombre está prohibido que los ares se me escapen así que no no y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Si, se que me voy a salir con una pistolita ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!